Tú, un sueño perdido eres tú Te busco en un mundo azul Mi cumbre de amor eres tú Yo soy solo un atardecer Encuentro en tu cielo mujer Se muere igual que ayer Dios por ti Por lo que yo quiero vivir No importa si piensas de mí Que no te puedo comprender Perdóname Por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy Que sueño poder te alcanzar No, tan solo es una ilusión Pues siento que mi corazón Si abogu en el vas de tu amor No, tan solo es una ilusión No, tan solo es una ilusión No importa si piensas de mí No, tan solo es una ilusión Que no te puedo comprender Perdóname Por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy Mi sueño es una ilusión Te alcanzar Mi sueño es una ilusión No, tan solo 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 es una ilusión Que no te quedes No, tan solo es una ilusión No, tan solo y no Gracias por ver el video.